Nuevas estrategias de seguridad se implementarán en Puerto Boyacá luego de que autoridades se reunieran para analizar situaciones de orden público que estarían alterando la tranquilidad de este municipio. Nos hemos fijado unos compromisos, compromisos que hoy precisamente después de 60 días los evaluamos. Podemos decir que la Policía Nacional ha cumplido en la totalidad de los compromisos adquiridos. En segundo lugar, manifestar que debemos de seguir fortaleciendo la seguridad para la tranquilidad de todos los residentes en Puerto Boyacá. En tercer lugar, manifestarles que vamos a seguir atacando la criminalidad, pero lo más importante, vamos a identificar esos sitios donde lamentablemente se están vendiendo sustancias psicoactivas para intervenirlos, para identificar, pero ante todo para buscar la extinción del derecho de dominio de esas propiedades que están siendo utilizadas para la distribución de sustancias psicoactivas. En un trabajo mancomunado con las autoridades gubernamentales, la Policía espera entregar mayores resultados operativos en contra de la delincuencia. Estamos trabajando de la mano con la alcaldía y con la gobernación con un solo propósito, y es fortalecer los sistemas que nos permitan hacer un mejor reconocimiento de los individuos que en un momento determinado cometen algún tipo de afectación a la integridad de los ciudadanos. Aquellas personas que se dedican a hurtar vehículos para identificar perfectamente la movilidad de estos individuos. A trabajar de la mano con nuestro ejército nacional, con la Fiscalía General de Nación, a través de puestos de prevención vial, y aún más, manifestarles que estamos trabajando en función de la seguridad y de la tranquilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para la consecución de dichos objetivos, las autoridades de policía esperan el apoyo de la comunidad, con información que permita mayores resultados a la hora de dar con la captura de delincuentes en Puerto Boyacá.